¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a ir rodeando por Resident Evil y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nos encontramos hoy. Miedo me da. Bueno, ya sabéis que acabábamos de llegar aquí al cuartillo este que estaba aquí donde las calderas. Mira, ahora que lo he mirado he visto que aquí en las calderas tenemos pólvora, así que bien, porque me llevan cinco balas aquí y en el otro yo creo que está pelado, ¿no? La escopeta. La escopeta pelada, así que tenemos cartuchos, tenemos cartuchos de la mano, ¿no? Esta, cuchillo, uno a punto de reventarse, madre mía, tío. ¡Qué panorama musical! ¡Panorama! Bueno, vamos a ver, vamos a lo primero al baúl, vamos a soltar o a coger alguna cosa que nos pueda ser útil. El spray. Voy a dejar una de estas moradas. Guardar. No sé si combinar ahora, combinar una roja con una verde, tío. La esta me la voy a guardar. La granada. Eso lo guardamos. Ya tenemos ahí más municiones todavía. Pieza del panel eléctrico. Eso lo vamos a guardar. En el granadaje grande lo vamos a guardar. La madera me la quedo. Tengo un montón de plantitas, tío. Guardamos. Guardamos. La escopeta me la quedo. Y me iba a llevar algo, he dicho, que me iba a llevar, que ahora no me acuerdo qué era. Ah, un spray. Me iba a llevar un spray, tío. Por lo que pueda pasar. Hombre, no me molaría un pelo tener que usar un spray, pero bueno. Nunca se sabe. Ahí estaría. Y yo creo que ya estamos. Vámonos. Bueno, pues vamos allá. A ver, tenemos aquí que pillar. Esa es la puerta. Y aquí tenemos una llave. ¡Hola, trébol! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, todo! Esta no tiene nada, ¿no? Llave del trébol. Bueno, pues aquí tenemos ya muchas cositas, creo que vamos a poder abrir. Nuevas. Nuevos sustos. Vamos a ver, así de primeras. Por esta planta. Aquí, la sala de registros, tío. Aquí tenemos esto. Y luego hay... Bueno, en esta ya hemos estado. Aquí ya falta la llave del corazón, pero aún no me hace falta para entrar a la sala de registros. Son la primera. En el sótano. Nada, en el sótano de las celdas. En la segunda planta, en principio nada. Y en la tercera es la del corazón también, tío. Pues diremos ahora, ¿estará él la otra, la llave del corazón? Puede ser. Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? Eso ya me imagino a describir. La radio. Pues vámonos. Vale, aquí no hay nada. Es donde está. Pone que hay unos cartuchos, tío. Ah, míralo, ahí está. Buenas, buenas, buenas la munición. Polvora no tengo nada, ¿no? A todo esto. Nada, tío. Cargando. Cinco balas tenemos. O sea, que esto ya puede... Puede darse bien. Aquí nos acabamos de cargar esos. Eso le llegué a dar, ¿verdad? Que hizo algo ahí en la parte de arriba. Esos están muertos. Por aquí no parece que haya nada. Vamos a darle a lo del agua. No sé si os acordáis que intenté hacer algo con el agua, pero me daba... Se caía el agua. Yo creo que eso será para apagar el fuego este. Ah, exactamente. Para que vaya por esta tubería que está más a la izquierda. Sube por ahí y caerá ahí en el roto ese. Exactamente. Pues que para eso nos ha servido. Eso que hemos hecho abajo. Míralo. Vale. Ya no se le puede dar. Ahora lo podría dejar de caer. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Entonces ahora se supone que ahora debería de ir... De llegar por aquí. Pin, 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 pin. A donde estaba el fuego. Buah, qué poco me gusta esto. Sala de espera, sala de arte. Y eso era exactamente... ¿En qué planta era eso, tío? La planta 3, ¿no? ¿Dónde me salía el quemado, tío? Aquí, ¿no? O sea, claro, lo que estaba cortado era aquí. Exactamente. Estaba cortado aquí. Queda eso. Va, hemos dicho que nos vamos a ir... A la primera planta. O sea, que tenemos que ir a la... A la sala principal. Vamos a ver a nuestro coleguita. Bueno, pues vamos. Con cuidado, ¿eh? Ahí va. No puedo creerlo. No puedo creer falta. ¿Dónde va? ¿Dónde hace falta? ¿Dónde va? ¡Ooooh! Vale, este creo que... Este no me hagas... Este no me lo han dicho de un compi del trabajo. Que de este tengo que huir. Vale. la llave vamos a soltar mierda que poco me ha molado venga afuera un palizón eso no ya una roja he dicho por si acaso y todo lo demás lo voy a dejar ahí venga bueno eso ya le di a ver ahora pasa una cosa vale o sea que ya sabiéndolo quizá puedo evitarlo porque realmente si tengo que huir tú me dirás hacia dónde huyó así que por aquí podría haber guardado la partida y nos va a perdonar este minutito tonto pero voy a guardar la partida con esto hecho y así pues por si acaso se nos lía la cosa no tenemos que estar haciendo esto una y otra vamos león campeón que ahora nos toca pensar a ver tenemos que ver cómo evitar a ese a ese notas vamos a ver sabemos que está en esta puerta si es que el problema es que se había roto la escalera vamos a ver si es que el problema es que no hay otra salida campeón no si es que el problema es que no tengo más salidas porque por aquí no hay aquí subo y ahí está de donde he venido pero que eso es camino cerrado si es que no hay más o sea que no me queda otra que enfrentarme a ese tipo ahora lo único que puedo hacer es coger y salir aquí entiendo si el tío estaba aquí creo que ha sido en este pasillo o sea que lo único que puedo hacer es coger y cuando le vea echar a correr como un cabrón para acá no puedo creerlo 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 aquí voy bien Tengo que tener cuidado con ese Buena Este está allí Madre mía, tío Y tengo que ir, hemos dicho Tengo que bajar Tirarme por la Por la recepción Y todo para allá Madre mía, tío Aquí igual, aquí voy a grabar O sea, aquí me parece a mí que vamos a tener que ir grabando ya Siempre que se pueda Porque esto Se está empezando a poner peligroso Voy a hacerle que suba Sube, hijo No viene Igual no me ve Míralo, no me ha visto Madre mía Vale, ahora la jugada es todo recto Salimos por la puerta Todo recto está al fondo a la derecha Y volverá a aparecer el gordo este, tío Bueno Cabrón Eh Buah Estoy más vendido que la hostia No, hombre, no No te muevas, tío Si no me muevo Si no me muevo, no me ve, tío Tipo de tongo Y ahora qué Y ahora qué Y ahora qué me voy a encontrar aquí Vamos Vamos Uff Uff Yo no salgo de aquí con vida, tío Madre mía Tengo cero balas O sea que como me salga bien Pero bueno, tengo el cuchillo Parece que no hay nadie Bueno Bueno Herramienta Esto puede ser lo de la biblioteca Ese tío está aquí El gordo es este aquí Ahí va Ahí mate ¿Vas bien o qué? Aquí hay un tío Hay un tío justo delante de mí, creo Fuá, tío Herramienta para biblioteca Míralo Uff Uff Bueno Jame en paz, tío Bueno, bueno, bueno Bueno Dios Oh, Dios Cominado Fue Tiene que tomar, tío Déjame en paz, tío Déjame Déjame Sano Ah, no Madre mía Gua, 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 gua Uff Me cago en la leche Tío, déjame en paz No te voy a ir a la biblioteca Venga, ven por un lado y yo voy por el otro Cabrón Dejame Padre Venga Más 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 buena no me jodas ha entrado tío, no puede ser no me jodas aquí ya puede haber algo guapo no hay nada no será para unir eso miralo me cago en sube 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 hijo de puta déjame en paz tío dios dios ya me voy a jugar como esto no lo pase si buena esto es nuevo ya me faltaba me faltaba ufff dios ufff tío lo estoy pasando muy mal una planta una planta ufff 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 vale pero claro aquí era de donde me habían echado vale vale entonces si tiene su sentido pero claro yo ahora quiero grabar tío pero quiero grabar pero como loco no ufff ufff el almacén otra vez ufff 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 tío ufff ufff la de la corazón ufff ufff tío ufff ufff Esto era esto Y por ahí salir al balcón Que no me valía para nada, ¿no? Efectivamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! La clave esta tengo que bajar para abajo, me parece a mí Tengo que bajar para abajo, pero voy a ir a grabar, tío Voy a grabar y lo voy a dejar aquí O sea, me tengo que bajar por aquí, sala de espera Y de aquí voy a volver a la sala principal ¡Madre mía! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? ¡Buah! Acabas de liar, pero bien ¡Uf! Y el Marvin, de los huevos Aquí están, tío Bueno, familia Pues nada, lo vamos a dejar por aquí hoy ¡Madre mía! ¡Fua! Yo no sé Realmente no sé cómo voy a salir de esto No sé Lo dejo así, no voy a hacer que venga el Grandusion otra vez Me voy a equiparar a cosas Si tengo, bueno, la torre del reloj no En realidad lo que voy a hacer ahora es bajar para abajo O sea que... Y yo creo que el engranaje ese será para algo del reloj, ¿no? Tiene toda la pinta de que sea algo así Yo qué sé, yo no sé qué voy a hacer No tengo cuchillos Tengo tres balas y una granada ¿Cómo lo habéis metado con la culata de la escopeta? Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya molado Que os haya resultado entretenido Si ha sido así, ya sabéis darle la manita Compartirlo con los amigos, las amigas Con todo el mundo Yo no sé, no sé También como ese tío me venga persiguiendo ya todo lo que me queda de juego Espero que me quede muy poco Porque si no... Yo no aguanto, tío No aguanto esa tensión De ir con el tío todo el rato detrás Así que nada Un saludazo Cuidado si nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Que madre mía el próximo vídeo Este ya ha sido Tesla Yo no quiero más Me imagino así They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom No se ve la mirada Go chicky boom